muy buenas tardes a todas mis queridas amigas y amigos del mundo de la model del diseño aprovechando que voy a hacer un abriguito a mi hija porque ella me ha pedido desde hace desde el año pasado que recién hoy llegó en la agenda aprovechando que quiere ese abrigo como no les he enseñado mucho en ropa casual juvenil o deportiva entonces quiero enseñarles hacer un nuevo modelito de un abrigo juvenil para que ustedes puedan hacerle para los fríos para los que viven en la parte fría por ejemplo para quito para la ciudad de quito aquí en ecuador o lima no sé si lima y está en calor en frío pero este abriguito sirve realmente para las partes de la sierra sí para que ustedes anden calientitas y vamos a trabajar en la talla m les voy a dar el patronaje y ese es el modelito que mi hija les va a enseñar esta la vamos a trabajar en tela polar aquí en el ecuador encontré un día una tela bien bonita una tela polar bien bonito y les quiero enseñar en esta telita ese es el modelo mi hija quiere un poquito más largo un poquito más largo porque esto es como un estilo chaqueta pero ella quiere un más larguito como tipo abriguito un poquito más largo esto no más esta es la tela si acomoda mi hija la cámara esta es la tela que un día encontramos de oferta y aprovechamos comprando tres metros para una y para mis dos hijas a la una ya le hice y a ella todavía le falta la otra entonces es bonito no es muy grueso el felpado ese delgado entonces voy a trabajar y voy a aprovechar haciendo en esta tela yo la digo tela polar pero a este lado es como llano y a este lado es como felpa no tampoco tan largo sino cortito es bonita la tela entonces queda excelente para hacer ese tipo de modelo vamos a retirar la tela y quiero trabajar en la talla vamos a trabajar una talla m vamos a patronar hasta donde alcancemos más o menos hora y media así hasta donde lleguemos en hora y media y de ahí sí sí ya terminamos hora y media y no terminamos entonces continuamos la siguiente la siguiente siguiente día sí vamos ahí entonces vamos a empezar patronando la parte de la espalda si vamos a hacer las líneas bases a ver enseñar el modelito nuevamente le vamos a enseñar el modelito ese es el modelito es juvenil es bonito si lo pueden trabajar en tela polar es bonito por ejemplo los puños vea los puños como tiene y sobrepuesto vamos a aprender cómo hacer estos puñitos ahí está y esto es solamente así una sola solo pasado unos pespuntes al lado nada más nos lleva doble si es en tela polar justamente bien abrigadito para las partes frías bueno entonces vamos a hacer vamos a hacer las líneas bases vamos a empezar haciendo la línea a y la línea de los vamos a hacer los plomos vamos a alargar un poquito las líneas todo es flojito no es al cuerpo no es nada al cuerpo entonces tranquilamente lo podemos trabajar con el mismo talle tanto espalda y delantero Vamos a coger esta regla, la vara y vamos a hacer esto. Vamos a prolongar estas líneas. Ahí está. Vamos a alargar, vamos. Ahora ya tenemos la línea A. De la línea A vamos a poner el talle de espalda que es 44. Y lo voy a sacar total de 75 con dobladillo y todo, porque no me alcanza más larguito, es el largo que me da la tela. ¿Sí? Vamos. 44. Y 75. Entonces vamos a unir estas líneas. Ahí está. Y ya tenemos hasta aquí 44. Hasta acá le puse desde la línea 75. El largo sería de la cintura acá es... Bueno, aquí me sale 30 y medio, entonces debería ser 31, ¿no? Total de la línea 75. De la cintura acá sería 31. De la cintura acá. Ahora, vamos a subir el costado, que es de la cintura. Pero recordando como es abriguito, son más flojitas la manga, entonces no vamos a subir exactamente el costado. Tiene 20. Vamos a subir menos 2, 18. Porque necesitamos que la sisa sea más grande, porque es todo flojito. Y no vamos a poner 20, sino vamos a poner menos 2, 18. Porque necesitamos que la manga sea más anchita, ¿no? La tela es suave. Ajá, la tela es suavita. Yo la conseguí esa tela un día de oferta, pero... De promoción. De promoción. Dijeron que era tela polar, pero diferente. No es como esas telas polar normal que uno ha visto. Es una tela bien suavita, hasta el felpado es bien delgadito, bien finito. La verdad, no lo he visto esa tela, no sé de dónde sacaron, pero la compré. Si hubiese tenido un poquito más de plato, hubiese comprado más metros, pero solo compré 3 metros. Que está excelente esa tela. Talla M. Sí, vamos a trabajar en la talla M. Sí, talla M. Lo puedes hacer un poquito más corto hasta la cintura, pero yo le voy a hacer 75, lo que mi hija quiere. Todo el largo, lo que me va a alcanzar la tela, 75 más la manga. Sí, entonces ahí tenemos. Ya, vamos a poner. Esta es la línea B. Talle la línea C y la subimos del costado. He subido, ¿cuánto? 18 centímetros. Entonces, esta es la línea B. Ahora, vamos aquí a poner 24. A ver, ¿cuánto es la talla M? 96. Ahí está bien, 24. Está perfecto porque todo es flojito. 24. Y el mismo ancho de acá, acá abajo en la cadera, tiene 24 y medio. Y aquí vamos a poner 24 y medio. Es todo recto. 24. Y acá es 24 y medio. Esto es totalmente recto. Pero si tú quieres darle un poquito de forma. ¿Quieres un poquito de forma de cintura? Bueno. Ya. Dice, bueno, entonces vamos a dejarle de 22 y medio. Para que tenga un poquito de figura. Por más que sean abrigos que no se vea totalmente recto. Bueno, aquí no utilicemos la curva, utilicemos la vara. Ahí ya. Aquí solo da un poquito de forma de cadera y acá es recto. Aquí sí, para esto sí queda excelente la reglita vara. Ahí está. ¿Sí ven? Ya. Dejamos la cintura 22. Para que tenga un poquito de figura, ya. Porque no esté totalmente recto. Entonces ya tenemos en el busto, la cintura y la cadera. Ahora. En la línea A vamos a poner extensión de escote 7 centímetros. Medio ancho de espalda, ¿cuánto tiene? Medio ancho de espalda tiene 36. La mitad sería 18. Aquí sí igualito 18. Caída de hombro, 3 centímetros igual. Y hacemos esto. Entonces allí. Medio ancho de espalda era 18. Esos 18 le vas a poner aquí mismo. 18. Y esto lo sacamos recto. Y aquí en la sisa vamos a hacer con la reglita donde dice sisa de espalda. Utilizamos esto. Ahí está. Sisa de espalda. Y acá atrás. Para el escote solo bajas 3 centímetros porque va con cuello. Recuerden que van con cuello y vamos a utilizar la línea, la gota. Y vamos a hacer de esta manera. También se va a enseñar cómo pegar las mangas para que no le quede chuecas. Aquí dice que una angelita dice que cuando ella pega las mangas le quedan torcidas. Ah, no, ya, 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 si tengo creo, de las blusas, me imagino, de las blusas, sí. Ya, ya les voy a enseñar un día a pegar mangas. Esta, la, la chompita les voy a enseñar el patronaje y la confección. Hoy vamos a trabajar como hora, una hora, hora y media, hasta donde nos dé el, el, en la hora y media. Y si, hasta donde avancemos en hora y media, de ahí continuamos el día lunes a las 3 de la tarde, sí. La continuación de la confección será el día lunes, pero hoy vamos a trabajar hora y media hasta donde alcancemos. Ya, ahí tenemos, sí, tenemos listo, listo y ahora vamos por el delantero, sí. Vamos a poner acá, lo voy a separar acá unos, de este punto para acá le voy a poner 28 centímetros. Donde me da 28 voy a escuadrar, pones aquí las cuadras, allí, lo jalo un poquito. Un poquito más acá. Y ahí. Vamos a escuadrar donde te dio 28 y lo vas a escuadrar, sí. Ahí está. Gracias, sí. De este punto acá puse 28, pues solamente para hacer la línea del lomo. Esto va a ser la línea del lomo. Ahora vamos, extensión de escote, de aquí para acá. Extensión de escote, 7 centímetros, medio ancho de espalda, igualito. 18. Aquí, caída de hombro, vamos a dejar igualito porque es una chompa, es todo flojo. Igualito 3, ya no le van a bajar como en las blusas, sino bajamos 3 centímetros. La cuarta de busto, igualito aquí, 24. Aquí ya no vamos a estar subiendo, vamos a dejar todo igualito. La cintura, 22. Y la cadera, 24 y medio. ¿Sí? Entonces, hacemos el costado. Allí. Ya. Y aquí vamos a tomar para poner, aquí sí quiero poner pecho para que no quede muy la mitad del punto 3. Acá tiene 22, la mitad 11 y aquí vamos a poner, ¿cuánto es pecho? Creo que es 34, la mitad sería 17. Aquí sí vamos a poner la medida de pecho, que es 17. Medio ancho de espalda, 18. Entonces, ahora sí. Vamos a coger la reglita de sisa de delantero. Esta reglita ya está justamente hecho el diseño exacto para que te hagas. Este es una chompita o un busto, ¿cómo es? Un abriguito. No chompa, un abrigo juvenil, todo flojo. No es nada al cuerpo, todo es flojito para que tú puedas hacerlo. Ahora, enséñame, mija, el modelito. Bueno, para quiero ver la solapa, ¿cómo es? A ver. Es un cruce de unos 4 centímetros y la solapa es ancho. Es ancho, mira hasta dónde viene, hasta el hombro. Ya. Entonces, para hacer este tipo de solapas, viene más o menos hasta acá, hasta el hombro, al rato que se dobla. Ajá. Ya, entonces vamos. Vamos a dejar 15 centímetros. De la línea del lomo voy a salir 15. Sí. 15. Y vamos a hacer esto recto. Ahí está. Ahora, aquí del punto del lomo para acá, vas a salir 4 centímetros. 4. 4. Y vamos a unir más o menos hasta la línea B. Hasta la línea B la vamos a unir estas líneas. Vamos a hacer la línea hasta la línea B. ¿Sí? Recuerden que esta es la línea B, esta es la línea C, esta es la línea D. Y la primera es la línea A. Línea A, línea B, línea C y línea D. Entonces, hacemos los 4 centímetros hasta la línea B. ¿Ya? Ya, hasta ahí dejemos y vamos a cortar la espalda y después te voy a indicar el delantero cómo vamos a hacer la solapita. ¿Ya? Está acá en la mesa. Ya. Vamos a recortar esto para indicarte bien la solapa, ¿ya? Ya. Ya. Ahora, si tú tienes bastante busto al delantero, bájale 3 centímetros acá y hazlo. Si, obviamente, si a la talla L, XL, puedes bájale 3 centímetros. ¿Ve? Y todo es flojito. No es un abrigo al cuerpo. Es todo recto, flojo. Lojo. Muchísimas gracias por sus saluditos Gracias a cada uno de ustedes Gracias por ese gran apoyo Aquí está Ya tenemos nuestro moldecito Debo pasar la plancha Debería pasar la plancha Para que quede todo esto recto Tenemos la espalda Ahora sí Si tú eres una tallita más Por ejemplo es una tallita L Bájale acá 3 centímetros Bajas 3 Y lo das de esta caídita de 3 centímetros Así Das una caídita de la talla L, XL Porque no vamos a hacer pinzas No es al cuerpo Sino solo bajas una caídita Como es talla M no hay necesidad Ella va a ir recto Porque no tiene mucho gusto Sí En la tijera Ajá Se llama tela polar Recortemos esto Y ya les indico adelante Para la solapa Como vamos a hacer Aquí nos vamos a concentrar Para indicar Aquí están los 7 centímetros De Como decir esto Déjame ver hasta donde va la solapa Ya Más o menos viene la solapa El primer botón Máximo Hasta la altura De la cintura Unos 10 centímetros Para abajo Pero si yo cojo Cruzado el huevo Más o menos vendría unos Unos 32 centímetros Como es para mi hija Ella es pequeña Entonces más o menos vamos a coger de aquí Hasta acá Aquí vendría su primer botón Como es su primer Ojalá Ya Esto bota me ve Ya no Ya no tengo A ver vamos 32 centímetros Desde acá Del punto 7 Extensión de escote Hasta acá Me da 32 Aquí voy a anotar 32 ¿Sí? Entonces que vamos a hacer esto Vamos a hacer primero una línea Inclinada ahí A los 32 ¿Sí? Así Hazlo recto Y de ahí tú vas a salir Dos centímetros Y vuelves A unir acá Al filo de los 32 Ya Entonces Esta es la solapa Que va a salir Para que tú puedas hacerlo así Ancho y bonito Y puedas darte cuenta Vamos a cortar esto Primero Cortemos esto para que no nos estorbe Este más o menos Se va a doblar por aquí Miren Por donde salí Los dos centímetros Ahí va a venir el doblez ¿Sí? Entonces vamos a ver Ya La solapa viene casi Hasta el hombro Entonces hasta el hombro ¿No? Déjame ver Un poquito menos del hombro Sí Unos dos centímetros del hombro Entonces ¿Qué hacemos aquí? Aquí está el hombro ¿Sí? Entonces De ahí del hombro Tú vas a entrar Dos centímetros Entonces A la final Te queda de doce Y allí Vas a coger La reglita curva La reglita curva Y vamos a hacer esto Así Con la curva Le haces esto ¿Sí? Ahí Y aquí Haces con la gota Le redondeas Un poquito Para que no quede Ahí como un huequito Aquí lo terminas Bien bonito Esto Desapareces esto Corriges este redondito Corriges eso Y ya terminas Por aquí Y ahí si le cortas De largo Hasta abajo Ahí está ¿Sí? Ahora Aquí en esta parte Del escote Lo que vas a hacer Bajas ahí Como un Un poquito Ahí Y terminas Así como que Vas redondeando Y ahí está ¿Sí? Y de aquí Va a venir El cuello Así mismo largo Y ya está Bien Ahí está La solapa ¿Sí? La solapa ancha Ahí está ¿Sí me entendieron? ¿Sí me entendieron? Si usted va haciendo Paso y paso Conmigo De aquí Del escote Del punto 7 Sales 2 Y aquí Vas a doblar Y de aquí A acá Me quedó Total de 12 Creo 2 y medio Me quedó Totalmente De 12.5 ¿Sí? De aquí A acá Me quedó Dos y medio Pones 32 Inclinas Y ahí está Entonces Esta es la solapa La solapa De la chaqueta ¿Sí? Y aquí va El primer botón Acá va el otro Aquí obviamente Le vamos a poner Unos tres Porque ya es más larguito ¿No? ¿Sí? Ahí está Uno, dos, tres Tres ojales Y listo Entonces ya tenemos Vamos a recortar En la tela Y después sacamos La manguita ¿Ya? Vamos a cortar La confección Es un poquito Más complicado El patronaje No Porque en la confección Hay que hacer Los ojales Este marcador Me está manchando Pásame un Húmedo Algo húmedo Porque no me sale Así nomás Esto Esto es mis amigas ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció? Sonia Morán Bendiciones Elisabeth Bendiciones Hola, holguita Me gusta Que diera un tutorial De un vestido De quinceañera Por favor Tengo vestidos Tengo vestidos De fiesta Tengo ahí unos vestidos De fiesta Realmente ya Alta, alta costura En vestidos Voy a dar Estoy enseñando En youtube Y por Ya alta costura En facebook Y en youtube Pero donde tú Pagas tres dólares Porque ya ahí se va Ya más tiempo Enseñarse Fícamente Ya en alta costura Aquí ya por la Por 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 facebook Normal Aquí por normal Donde estás viendo ahorita Voy a dar cosas más No tan complicados Porque no puedo irme Mucho tiempo No puedo pasar aquí Tres horas enseñando Si Hasta hora y media más Entonces Ya para esos vestidos Más complicados Ya se hace a través De la De la plataforma De facebook Por eso hay un curso De alta costura Entonces vamos a cortar Y la tijera rosada Hasta allá Voy a alzar Estas reglas Que no las voy a utilizar Ahorita Para que no me estorbe No aprende con usted No aprende con ninguno Entonces Tengo como ese curso Alta costura Por la plataforma De facebook Se paga tres dólares mensuales Y ustedes pueden Ahí inscribirse Inscríbanse Y ahí estoy dando Ya talleres De alta costura Pueden a la mejilla Y decir Por allá puedes ir A coger los alfilares Esto no hay necesidad Por ejemplo Sacar molde Sino que aquí Es difícil patronar Y por la felpa Y los tonos Y todo eso Entonces preferí sacar Hacer molde El alfilo entero Estaba por aquí Ahí puse con la Con ese La agenda Ya Ahí está perfecto Sí Por ejemplo Hay vestidos de fiesta Que no puedo utilizar Esto porque Como son Súper delicados A veces se me agarra El alfiler Y lo Lo puedo dañar Las telas Que son bien delicadas Entonces a veces No la utilizo Por ejemplo Una tela de polar No es tan delicado Tranquilamente Puedes utilizar Tu alfiler Ya lo medí Anteriormente La tela Por eso Este largo Nomás puedo hacerle De la De la chaqueta Entonces Donde nomás Dejo costuras Vayan viendo Ustedes Vean Vamos cortando En el hombro Así La sisa Y en el dobladillo Nada Porque justo Está medido El largo Exacto Me alegra Las aplaudo Y las felicito De verdad Esto se puede hacer Directamente en la tela Lo que yo Lo hago en papel Para poder Marcar Con el Por los marcadores Y poner los números Porque yo lo Yo lo hago Directo en la tela Pero no puedo estar Poniendo 24 Haciendo toda la Rita Yo solo pongo Puntos Puntos Y ya directo No estoy haciendo Estas líneas Estas líneas Si Entonces Ahí ya en tela Evitas muchos Evitar tantas rayas Pero como estoy enseñando Entonces de ley Me toca Rayar Para que ustedes Aprendan Por eso es que de ley Me toca hacer en papel Yo era enemiga Casi estar trazando en papel Mejor me están acostumbrando Mal A hacer en papel La verdad Yo trazaba Directo en la tela Enemiga En papel Ya los Cortes Breteles Los drapeados Solamente ahí Hacía en papel De ahí La mayoría Era directo a papel Pero por ustedes Ya Ya hago tranquilamente En papel Porque antes No me gustaba Eso Hagan directamente En la tela Eviten tanta cosa Estar haciendo en papel Ahí está Tenemos la espalda Listo Vamos a retirar 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 Y retirar Ahí está La espalda también Es lomo Sí No Espalda es lomo Aquí está Lomo Doblada la tela Ahí está Ahí está Como es flojito A ella le va a quedar Bien Ella tiene por ejemplo 90 de busto Y acá está 96 Entonces capaz Al rato Le voy a coser 1 y medio Para meter un poquito Ya Ahora vamos Por el delantero Hacemos la gota Que me está aquí En el camino Ya Pásame el molde Mi hija delantero Está por ahí Es ese Que hacemos Retrocedemos A ver Si esta tela Nomás es para La sierra Ajá Este es Aquí aquí Me va a poner Hace un calor Horrible Aquí en Guayaquil Para la costa No sirve El polar Este es para Cuando vaya A la sierra Capaz me queda A mí Cuando yo me vaya Le voy pidiendo Ahí Listo Entonces ahí Voy a poner Acá hay un corte Acá Entonces ahí Está bien Alfileres Aquí Chévere El modelito Porque no vamos A poner aquí Doble Sino solo Cortado Al filo Y este No se deshilacha No se deshilacha Así que Ni hay necesidad De Excelente Excelente Entonces aquí Esto Igualito Si Puedes Sacarle Más puntita Para acá Sería excelente Ahora si Vamos a Recordar Creo que Voy a meter La cabeza Perdón Me van a ver Mis canas La cana De la sabiduría Vamos a ver ¿Viste? No importa Que la tela Este al derecho No importa Porque no lo estoy Rayando Ya con el molde No importa Si Esta ya es De la tabla De medida No es sobre Medida Es sobre La talla Estoy trabajando Con talla De la hojita De referencias Que tengo Ahí está Tenemos Nuestro Delantero Ajá Esto solo va así Nada más Y esto No se deshilacha No se deshilacha Esta tela Linda la tela Y la verdad Que bien bonita La tela No sé Sino que no Cargaba más Más plata Si no hubiese Comprado más metros Hasta para hacerme Uno para todos Hubiese hecho Para todos Hubiese comprado Seis metros Todos uniformados De diferentes modelos Pero con la mía Bien bonito De verdad No sé Cómo exactamente Es tela polar Pero de verdad Excelente esta tela Ajá Me encantó Y es poquito Ni siquiera Es mucho el pelaje Como polar polar Es diferente Si Ahí está Mire Y aquí vamos a poner El cuello Si Vamos a sacar ahora El Cómo es la manga Vamos a sacar primero La manga Ya Puedes comprar una tela ¿Qué tela pueden comprar? La tela polar Si quieren hacer Este modelo Tiene que ser polar Si vives en la sierra Sierra El polar Te va a quedar bonito Ya Vamos a medir la sisa Y vamos a Primero a medir la sisa Recuerda que la manga Aquí ya va cosido En el hombre Entonces tú mides Bajando un centímetro Un centímetro Tiene 26 y medio Igualito Bajas un centímetro 26 y medio Más 26 y medio 53 La sisa Completo 53 Este sí Voy a Vamos a patronar Directamente En la tela Y lo voy a patronar Con una tiza Blanca Ya Directa A la tela Y voy a patronar Por el lado derecho Este es el lado derecho Como aquí sí se nota No importa Después lo Limpiamos con un Trapito húmedo Ya Tiene 53 Y el contorno De brazo De la talla M Vamos a ver cuánto Creo que tiene 35 El contorno De brazo Vamos a ver Contorno De brazo Donde dice 35 La mitad Sería 17 y medio Pero como es flojito Le vamos a hacer De 18 Más uno de costura 19 Entonces vamos a coger Acá 19 Yo creo que 20 Vamos a dejar 20 Está bien De 20 20 centímetros 20 Porque es ancho Ya no es cortito Ahora sí Vamos a escuadrar Mi hija tiene El largo de brazo De mi hija Tiene 55 Entonces vamos a poner 55 Más uno de costura 56 Y tres de doblado 59 ¿Sí? 59 59 59 Aquí vamos también A escuadrar Ahí está Ahora Vamos a poner 53 53 Ya le tomé Hasta el filo Del filo De la costura La mitad De 53 Sería 26 y medio Pero como aquí Es una chompa Y no debo meterle Nada de flojito Entonces vamos a restarle 25 Menos uno 25 y medio Ahí Hasta el filo 25 y medio Aquí Para sacar La cabeza La cabeza de manga Ya Entonces vamos a coger Así 25 y medio Tomamos la mitad La mitad La mitad Acá Y esta misma Mitad Acá Vas a salir Aquí 3 centímetros Acá Subes 1 y medio Pasas por la mitad Y bajas 1 Ahora Si te dificulta Tú coges La reglita Donde dice Esta reglita Cabeza de manga Lo único Que vas a ubicar La regla La ubicas En los puntos Donde tú señalaste Y haces una sola Ya está Ahora Si yo lo mido Esto así Me tiene que dar 26 y medio Y me va a quedar Exacto 26 y medio Exacto Si Si yo le ponía Exacto 26 y medio Así inclinado Me iba a dar 27 y medio Se me iba a alargar Por eso te dije Réstale uno Porque yo le tomé Las medidas Hasta el filo De las blusitas Hasta el filo Del costado Si Ya Entonces está listo El puño ¿Cierto? Déjame ver el puño El puño Creo que está bien 20 A ver Haz puño aquí Para que pase suavito Este ancho Mejor 24 tienes ¿Ve? Tienes puños gruesos 24 Entonces está bien Si Ya Entonces vamos A poner 24 La mitad 12 Más 1 De costura 13 13 Medio recto Hasta acá arriba Otra vez vamos a poner Acá arriba Voy a dejar Voy a dejar 14 Súbele 14 Centímetros Y de ahí Donde da 14 Póngale 14 ¿Sí? Para que no Para que el puño Se vea como Casi recto Y aquí Le vas a hacer esto Ahí recto Y acá Del 14 A los 13 ¿Ya? Subes 14 centímetros Y de ahí Pones 14 Acá Listo para recortar Solo estoy cortando Una manga Y después que acabo de cortar Voy a cortar La otra manga Ahí está Tenemos la manga ¿Sí? Esta con Número 14 No más Ahora Para que tú Ahorres tela Por ejemplo Cortaste acá Acá es más ancho ¿Verdad? Ahora vas a poner Al revés Así Entonces ahí Ahorras un poquito La tela ¿Sí ves? Si cortas Por separado Ahí Ahí está Ahí está Y ya está Ahí lo sacas Ahí 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 y aquí vamos a poner este que va un adornito que tiene la manga del puño, enséñenle nuevamente el modelo, hay que subir 3 centímetros y aquí en el puño tiene este detalle si ve este ancho, vamos a ver de qué ancho será para una vez cortar voy a ver cuánto mide esto 3 centímetros entonces yo creo que es vamos a ir al 3 de 10 centímetros estaría bien 10 centímetros entonces vamos a cortar de 13 centímetros de 13 por 30 vamos a cortar unas tiras veamos de dónde nos salen las tiras creo que nos sale aquí perfectamente de aquí veamos vamos escuadrando vamos a sacar dos tiritas ¿cuánto mide tu mesa? mi mesa mide uy cuánto mide yo creo que di otra vez la medida a ver mi mesa mide uno cincuenta cincuenta sesenta setenta ochenta uno ochenta un metro ochenta y eso que lo hice rebajar era de dos metros lo hice rebajar porque lo cambié de sitio y no me entraba ya no entraba ya uno ochenta por uno quince uno ochenta por un metro quince yo quería hasta más ancho para cuando poner la falda campana me salga pero está bien ahí tranquilamente puedo coser de dos metros era pero realmente le hice le recorté después y aquí saquemos de estos si ya van a enseñar ya van a enseñar cómo se cose la mano ajá porque dice que le sería más si ya les voy a enseñar por treinta dije vamos a poner treinta y dos por si acaso vamos a cortar aquí recto por tres está de ancho a cuántos metros de tela uno setenta y cinco más cincuenta y cinco como es setenta y cinco más cincuenta y cinco cuánto es setenta y cinco más cincuenta y cinco cinco más cinco diez siete más cinco diez siete más cinco diez trece un metro con uno cincuenta un metro cincuenta te va a salir exacto si eso para tallitas hasta M hasta la L ya son tallitas más grandes obviamente deben comprar más si ahí está ahora como vamos a pegar en la manga vamos a pegar en la manga primero esto le voy a señalar así tres centímetros porque deje tres de doblez aquí lo que va a ir es todo doblado así vamos a poner de acá vas a señalar dos centímetros señalas así tres y señalas dos si quieres dejar más ancho acá entonces tienes que dejar el dobladillo no tres si no dejas cuatro estoy con las justas de la tela por eso solo voy a dejar esto entonces vamos a doblar esto ahí o lo planchas ahí y esta piecita de aquí lo vamos a virar un y medio si después vamos a pegar así un y medio y esto vamos a virar un y medio y vamos a coser ahí pero primero vamos a hacer el dobladillo porque a ver veamos si si porque al subir los tres centímetros no podemos coser ahí a ver déjame ver a ver veamos quiero abrir más la imagen la manga ah no si es un poquito más arriba es unos unos tres centímetros cuatro dejémosle porque parece a ver más estamos calculando a ver yo creo que tres sería ya entonces ya ahí está bien entonces solo sería tres centímetros vamos a subir tres entonces subamos desde el filo seis centímetros seis y medio para poder coser tranquilo seis y medio suban seis y medio seis centímetros seis y medio seis y medio y ahí vamos a hacer esto ya anotemos seis y medio esto vamos a borrar regálame agüita mija con un poquito un trapito aquí mojame un poquito y vamos a borrar esto vamos a subir seis y medio ya entonces borremos esto borremos esto ya entonces subas suba seis y medio a ver acá a ver acá creo que se ve seis y medio y de ahí vamos a marcar diez diez ya vamos repito desde el filo seis y medio y de ahí los diez entonces en las dos en las dos mangas le vas a señalar igualito seis y medio vamos y diez seis y medio y diez y vamos a poner esta piecita llevamos la manga estas dos piezas y la otra manga y vámonos a la máquina y para que ustedes se den cuenta voy a coser con la máquina breve voy a coser con mi máquina casera la aguja número 14 la normal no voy a cambiar voy a poner en la puntada recuerden siempre poner puntada recta el número el largo de puntada la número tres voy a dejar en la número tres si por favor estoy aquí cierran las ventanas estoy sudando ya parezco tapa de olla coges tu piecita esta vamos a mirar ahí uno y medio primero lo quiero hacer aquí una cosita al filo uno y medio lo vas a virar uno y medio ahí ahí lo vas a virar y medio no y medio lo vas a virar y medio y medio todo y medio todo ahí igualito acá voy a virar uno y medio ahorita me estoy inventando como confesionar estoy viendo el modelo y estoy aquí pensando como hacer, ni siquiera lo había practicado para decir, ay ya más o menos tengo idea o ya hice uno patronando y ahorita estoy viendo como hacer me haces la manga para agarrar la cámara y acercarla ya o estoy armando la manga primerito vamos a virar estas piezas bueno más para cerquita le viran así los lentes es sólo para cerca es como de locura no estoy cerquita estoy pues para lejos no veo nada en lejos sólo para cerca ahí no 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 Salió el hilo Tengo que cortar siempre En las cuchillas de acá Pero siempre me olvido Las caseras Que tiene cuchilla Como no paso Casi no todos los días Coso en la casera La máquina que está cociendo También hace ojales También hace ojales Con esta misma La hacemos ojal aquí La máquina que está cociendo Ahora sí Voy a enseñar Vamos a pegar esta piecita En la manga A ver Nemi ¿Recuerdan la señal? Sí Ahí está la señal ¿Verdad? Entonces vamos Recuerdan aquí la señal Que era desde el filo Que pusimos los seis y medio ¿Verdad? Los seis y medio Entonces ahí vas a poner Tu alfilo Pasando como un centímetro Ahí Y ahí vamos a coser Y ahorita van a ir Tres capas de tela Entonces ahí vamos a coser Allí Vas agarrando eso Poniendo alfilo A la señal Y vas cosiendo A la señal Poniendo alfilo Poniendo alfilo Poniendo alfilo Y aquí Ahí Ahora Ahora, vamos acá, ahí está la señal de los 10, ahí, ahí, a ver, dónde cae. Ahí vamos a coser, ahí está. Ahí está los 10. Entonces te queda así, ahí, ahí está. Miren. Después vamos a coser y después subimos el dobladillo de 3 centímetros y ya queda ahí. ¿Sí ven? Ahí está. Entonces de esta misma manera le vamos a pegar en la otra manga. Ah, ya. Entonces ahora sí, vamos a coser la manga aquí. Hay que cuadrar esto. Hay que coser ahí. Ahí está. Ahí está. Queda esto igualito. Lo cortan ustedes para que quede igual, para que puedan ver. Yo no me olvidé de cortar. Y al sobrante hay que cortar. Cuando lleguen aquí, vayan despacio. ¿Sí? Aquí cuando son, por ejemplo, aquí estamos súper gruesos. Van despacio. Así. Allí. 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 Hemos cosido como cuatro piezas. Uno, dos. Esto que está doblado, doblado, sería uno, dos, tres, seis. Seis piezas acá, cuatro aquí, seis. Voy a sacarme el alfiletero. Voy a sacarme esto para. Ahí está. ¿Sí? Ahí está. Aquí hay que alzarle el. El dobradillo. Y ahora sí debo poner el hilo del mismo color. Para coser a tres centímetros aquí. En el dobradillo. ¿Qué tal? Ahí está. ¿Sí? De esta misma manera, vas a armar la otra manga. Igualito. Y nos vemos. Continuamos con la confección de esta chompita juvenil. El día lunes a las tres de la tarde. Vamos a continuar con la confección. Lunes, tres de la tarde. Para terminar de confeccionar. ¿Sí? Bueno, nos vemos. Y que Dios los bendiga. Chao. Y ya. Y ya.